Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia, una gran noticia y es que Xbox México confirma que Crackdown 3 estará en el X018 Xbox México está siendo muy protagonista desde que se anunciara que se hará coincidir un fanfest ya previsto con la emisión del X018, es el primer evento propio de Microsoft desde 2013 y son grandes noticias, es que van a enseñar, va a estar Crackdown 3, ha sido confirmado oficialmente para el fanfest y por lo tanto también para el X018, no solo es que se vaya a enseñar el juego, sino que todos los que podáis asistir al evento podréis probar el juego y seguramente habrá una versión multijugador que en teoría sigue siendo la gran incógnita hasta el momento no sabemos si además podremos saber algo más de la campaña y bueno, ni los detalles del juego así que igual, pues confirman la fecha de salida durante este evento, habrá que estar atentos muchas gracias a todos por estar ahí, dejar a tope vuestro like y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante, podéis haceros miembros del canal dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más Chau! Chau! Gracias por ver el video.